Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar como armo y más bien no como armo sino es como un reto porque lo que voy a hacer necesito de cuatro personas para armarlo. Sin embargo voy a tratar de hacerlo por mí mismo solamente utilizando poca ayuda, quizás un poco de ayuda de Jenny para aguantar ciertas cosas, pero voy a tratar de hacerlo el 100% por mí mismo. En otra ocasión ya les enseñé cómo armar un chat, una casita de desahogo, esta que está aquí, les voy a dejar en la descripción del video cómo entrar a ese video. En este lugar es donde voy a colocar el gasillo, es un gasillo de metal. Ahí está la caja y lo pueden ver, es así. Ya en el día de ayer le puse este pedacito de concreto porque no ha dejado. Tiene 12 pies de largo por 10 pies de ancho y no me cabía esta pata, esta columna, no me cabía en el concreto. Ayer puse todo eso y hoy voy a limpiar en la base, en el piso quiero ponerle una hierba artificial para que no se vea ese color así de fondo en el piso. Entonces vean cómo va a ser el proceso desde cero y a ver si lo puedo lograr. Bueno, yo sé que es un reto, va a ser un reto tratar de armarlo porque es muy grande, tiene 7 pies. En la parte más baja tiene 7 pies de altura y en la parte más alta creo que debe tener como unos 10 pies, más o menos, más o menos. Entonces va a ser un reto armarlo solo, pero bueno, voy a ver si puedo utilizar la menos ayuda posible y ustedes van a ver y me van a seguir paso a paso cómo lo voy a hacer. Ahora vamos a poner la hierba artificial a ver cómo nos queda. Bueno, ahí lo que hice fue cortar esas tuberías que eran un viejo sistema de sprinkles y además el piso tenía unas corteaduras, parece que del asentamiento traído. Entonces salían maticas y esas cosas y lo que hice fue arrancarlas y le eché el tincé, el tincé este que es para poner losa para ver si sí evita que salgan más las matitas. Bueno, el tincé ese suele secar rápido así que vamos a esperar quizás unos 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos para que termine de secar. Bueno, terminé de poner la hierba artificial en este momento y quedó así. Ahí está el empate, casi no se ve. Bien, ahora lo más importante y el pollo del arroz con pollo. Y es este, este gasivo de metal. Vamos a ocupar el taladro, martillo, destornillador, escalera y cuatro personas. Que este es el reto que voy a tratar de hacer y es hacerlo con una sola persona. Vamos a ver qué pasa. Estos son todos los materiales que me va a hacer, que me voy a necesitar. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Voy a tratar de colocarlo a la mitad de la puerta. O sea, seis pies para un lado de esta mitad y seis pies para el otro. ¡Suscríbete! 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 Ahora, un chico, tengan en cuenta, al instalar las vidas estas que van de columna a columna, que este elemento K no va puesto como uno quiera. Porque lo puse sin mirar los agujeros estos, y estos agujeros tienen que ir hacia arriba para colocar esta pieza, porque no hay ninguna instrucción, ¿no? Entonces uno va mecánico armando, y veo que después estos agujeros tienen que ir hacia arriba. Ya tuve que desarmar uno, no sé si los demás tengan que desarmarlo, así que tengan en cuenta eso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, así que nos vemos en otro día.